Tenemos al otro lado de Sky a José Aliaga. Buenas noches, señor alcalde. ¿Cómo está usted? Muy bien, Jesús. Buenas noches. Un fuerte abrazo y fraterno saludo para todo el pueblo español, acá desde Michigan, Estados Unidos. Señor alcalde, ¿qué opina usted de que Perú esté, digamos, rompiendo relaciones ya con tres países hispanoamericanos, con tres países hermanos? ¿Y por qué está haciendo esto la Presidente? Bueno, como muchos saben, en el Perú, antes de la vicepresidenta Asuma, la presidencia estuvo el presidente Castillo, que es un presidente comunista, pues un partido es comunista, ganó las elecciones, fue lamentable para el Perú, no hubo ningún progreso, ningún avance para el país. Él en algún momento, en diciembre del año pasado, quiso cerrar el Congreso y la Corte Suprema, quiso volverse un dictador a los Fidel Castro o Hugo Chávez, el cual la Policía Nacional, equivalente a la Policía Federal o FBI, lo arrestó y ahorita se encuentra detenido. La Constitución peruana manda que en este caso la vicepresidenta Asuma, entonces ella asumió la vicepresidencia, países como México o como Colombia o Honduras, que están con presidentes de la misma línea, quizás socialistas o tirando a la izquierda marxista, están muy decepcionados porque ellos quieren que Castillo sea liberado inmediatamente y asuma nuevamente la presidencia. A tal caso la Constitución del Perú no manda eso. Pedro Castillo, el expresidente del Perú, que está recluido de una cárcel del Perú, está ahorita siendo investigado por varios delitos penales, en los cuales él y sus más allegados van a estar enfrentando posiblemente una pena privativa de libertad, o sea, van a estar en prisión. Entonces estos países tratan de influenciar, de sastilizar el Perú, inclusive hasta Bolivia, hasta cierto punto, con Evo Morales. La nueva presidenta yo no creo que sea la mejor persona para el país tampoco, es una tendencia centro-izquierda, pero ella quiere mantenerse en el poder y al ver los ataques de la extrema izquierda, sobre todo de estos países, ha optado por romper relaciones. Esto es algún tema más político que otra cosa, ¿no? ¿En qué momento, digamos, o hasta dónde puede aguantar la presidenta de Perú toda esta presión internacional y sobre todo todos esos altercados sociales que están produciendo los seguidores de Castillo? Sí, bueno, como tú sabes, la izquierda en Sudamérica tiene lo que le llaman la portátil, gente que la trasladan a cualquier lado, los ayudan económicamente para moverse en varios sitios del país y poder protestar. Mucha de esa gente cuando las entrevistan le dicen, ¿por qué estás protestando? Ah, no, alguien me pagó y me dijo que venga y levante este cartel. Muchos de ellos no saben. Como los grupos de izquierda saben lo que hacen, que están financiados por ONGs, organizaciones de no lucro, que viene dinero de muchas partes del mundo, incluidos estos países, que fomentan esto y fomentan tener gobiernos de izquierda. Están muy bien organizados y crean esta conmoción. Lo que sí te puedo decir, y lo pueden ver, el Perú es uno de los países que económicamente, a pesar de haber tenido estos malos presidentes estos últimos, económicamente están mucho mejor que muchos países en Latinoamérica y crean esta estabilidad que quieren crear social. Yo personalmente creo, porque estuve en Perú hace unas semanas, lo que el Congreso va a querer es llamar a nuevas elecciones, posiblemente el próximo año, elecciones especiales, el cual muchos factores, muchos lados de la política peruana están pensando en hacer una elección especial y traer una nueva elección y un nuevo presidente, dadas las circunstancias que han pasado. Aunque la Constitución del Perú no dice eso, eso es un poco anticonstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice bien claro si el presidente renuncia o tiene un problema, como en este caso Castillo, la vicepresidenta debe terminar los cinco años del periodo presidencial. Y esa es la controversia que ahorita están teniendo en el Perú, a pesar que la tendencia del Congreso es llamar a nuevas elecciones presidenciales. Pues señor Aliaga, alcalde de Tom Sainte, en Michigan, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Recibe usted un fuerte abrazo desde la madre patria. Gracias, igualmente.